Les cuento que es un día muy elegante, hoy tenemos viernes que está elegante esta agua, estamos en el mar Mediterráneo y hemos llegado hace muy poco a España y lo primero es visitar el mar y disfrutar de esta agua, está elegante, voy a pasarla bien, luego continuaremos trabajando el próximo día. Para todos ustedes un saludo de España a todos los campeones.